Bienvenidos a Cocinando con Marisa, hoy preparamos un puré de zanahoria Hola, buenos días, bienvenidos a Cocinando con Marisa Hoy vamos a preparar una crema de calabaza Para ello vamos a necesitar cebolla, un poquito de cebolla, como media o así Tres zanahorias, tres patatas, un calabacín que lo he pelado ya todo Y un yogur tipo griego Ponemos en la olla un poquito de aceite y vamos a sofreír en primer lugar la cebolla La cebolla la mareamos un poquito Y cuando se ponga, le he echado en trozos gordos porque luego lo voy a triturar todo con el pasapuré o la batidora Cuando se ponga un poquito dorada, pues echamos los demás ingredientes También le he añadido, que se me ha olvidado comentarlo antes, cuando he dicho los ingredientes Le he añadido una manzana de estas tipo Marlen, la amarilla Bien, porque he visto que anda circulando, que le echan también algo de fruta con la misma cáscara y tal Pues nada, veis, esta es la cáscara, la amarilla Pues nada, vamos a ver que tal sabor le da a este puré Bien, ahí tenemos ya los demás ingredientes Ahora le voy a añadir dos cucharaditas de sal y vamos a rehogar todo Durante unos 10 minutos Mirad, pues esto ya está reduciendo su volumen Vale, ahora le he hoado durante 10 minutos Y ya pues le he echado la sal, dos cucharaditas Y ahora le voy a añadir una jarrita de agua hasta que vaya cubriendo Bien, ahora lo dejamos que hierva otros 10 o 15 minutos Hasta que la patata o la zanahoria, que es lo más duro, esté entiendo Han transcurrido 10 minutos Y ya he apagado el fuego Y ahora lo vamos a pasar por el pasapuré Le voy a quitar bastante caldo Y lo voy a escurrir aquí en otro cazo Para luego reservarlo como humed para otro tipo de comida Que se le puede añadir cualquier guiso Y ya por último le estoy añadiendo el yogur Que creo que le voy a poner medio Ahora removemos, a ver, y vamos viendo según nos guste la textura Le echamos más o lo dejamos así Bueno, pues así nos queda Este puré o esta crema Ahora cuando lo emplate Le voy a añadir unas rodajitas de huevo Cocido o picadito Ahora lo veo Muchas gracias por ver el canal Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima